Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente, diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho también habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y yo oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz, en el cáliz, en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus angustias, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos, por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡ay de la gran ciudad Babilonia! ¡La ciudad fuerte! Porque en una hora, vino tu juicio. Palabra de Dios. Puedes sentarse. ¿Cuánto da la gloria al Señor? El día de ayer estuvimos viendo este hermoso tema, como lo es los secretos del Vaticano, el gran movimiento de la Iglesia Católica Romana, el movimiento del romanismo, cómo fue su origen, y cómo Él ha venido viviendo, y el golpe inesperable, que ellos nunca esperaban, cuando Cristo vino a esta tierra. Cuando Dios se ha manifestado al mundo, siempre que Dios habla, siempre que Dios se manifiesta, los hombres y las mujeres, tiemblan delante de la presencia, del Dios del cielo. Estuvimos diciendo el día de ayer, que existieron varios imperios, y el último imperio, la Biblia lo declara, la última bestia del capítulo 7, del libro de Daniel, como la gran bestia que es, el gran imperio romano. Alabado sea el nombre de Dios. También estuvimos viendo, que este imperio, tenía dos piernas, y sus dos piernas, eran de hierro. Podríamos decir, que esas dos piernas de hierro, representan dos poderes, representan dos potencias, que es, el imperio, de los Césares, y el imperio, de los papas. Dios movió fuertemente, hace dos mil años, a los Césares de Roma. Dios los hizo, que se movieran, y temblaran, delante de la presencia de Dios. Cuando se dieron cuenta, que había nacido, Cristo Jesús, los Césares sabían, que tarde o temprano, aparecería, el ungido, el enviado de Dios. Los Césares romanos sabían, que ellos tenían, su imperio, asentado, sobre buena paz, y nadie más, podía bloquearlos. El primer imperio, el imperio babilónico, fue invadido, o fue invadido, por el imperio, de los Medas y los Persas. Luego, el imperio, de los Medas y los Persas, es invadido, también, por el imperio, de los griegos. se levanta, de un cuarto imperio, y vence al tercero, y este es, el gran imperio romano. El último imperio romano, asienta sus bases, muy fuerte, y ya no hay nadie más, quien pueda moverlo. Bendito sea el Señor. Gran imperio de hierro, con dientes, para destruir, para desmenuzar, para hacer grandes prodigios, aquí en la tierra. Pero Daniel, capítulo 7, verso 44, también dice, que allá de lo alto, tendría que bajar, una piedra, no por voluntad humana, ni cortada, con brazo de hombre, que representaba, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los Césares sabían, que tarde o temprano, esta piedra, tenía que aparecer. Nadie, ningún hombre, se atrevía, a hacerle guerra, al imperio romano. Nadie se atrevía, a luchar contra ellos. Roma había invadido Grecia, había invadido todos los continentes, los territorios eran de él, y nadie podía moverlo. Solamente había uno, que con él no se juega, y es el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Cuando se dice, a la gloria de Dios. También la Biblia, noticia de Daniel, dice, cuando esta piedra baje, se levantará, un nuevo imperio, se levantará, un nuevo reino, reino que su limitación, no tendrá fin, y no podrá ser contado. Cuando da gloria a Dios. Los Césares esperaban eso, y sabían que tarde o temprano, tendría que aparecer. Pero tan grande fue su territorio, ayer lo decíamos, que ellos no sabían, de dónde y dónde podía haber aparecido. El profeta Isaías, Dios le habla al profeta Isaías, y dice, ¿por qué aquí un niño, un hijo, hijo no se ha estado? Será admirable, consejero, Dios fuerte, y príncipe de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Roma se pregunta, ¿cómo será que aparecerá? La Biblia nos declara y nos dice, el Señor dará señal, una virgen va a parir un hijo, el cual llamará su nombre, Jesús, y Él va a salvar al pueblo de su pecado. Cuando bendicen a la gloria de Dios, cuando nace Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sea aquí la piedra viva, aparece en esta tierra. Cuando vienen los reyes, vienen los magos, y vienen preguntando, y llegan a Jerusalén, llegan a Israel, y preguntan y dicen, ¿dónde está el Rey de los judíos? Y no le van a preguntar a otra persona, sino al Rey Herodes, lo decíamos el día de ayer. Herodes contesta y dice, yo soy puesto como Rey, yo soy el Rey. Los magos contestan y dicen, no, su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle. No eres tú el Rey, porque ha nacido otro Rey, el Rey de los judíos, y traemos incienso, traemos mirra, y queremos adorarle. ¿Cuántos bendecen a la gloria de Dios? Comienza el imperio romano a moverse, Dios comenzó a manifestarse, Dios en los tiempos pasados, movió a los Césares, los Césares se movieron, se estremecieron, sus quijadas les tastaciaban, sus piernas les temblaron, la una contra la otra, hubo caos, hubo grande confusión, pero luego después de esto, aparece la otra pierna, que es el imperio de los papas. Al pasar los tiempos, este imperio de los papas, la Biblia lo conoce, y lo declara según la historia, como un imperio muy fuerte, que nadie se ha atrevido, igualmente a los Césares, a hacerle daño, y cualquiera que se atreve, a hablar acerca del papa, o ponerle y hacerle guerra, o decirle las verdades, está sentenciando su misma vida, o la está enviando, de una vez por todas a la tumba. Cuando se dice a la gloria de Dios, el imperio de los papas romanos, en las famosas guerras santas y cruzadas, han querido exterminar al pueblo cristiano, pero la iglesia siempre ha seguido su marcha. Eso dice Hechos capítulo 5, verso 39, que esta obra es de Dios, esta iglesia es de Dios, y nadie puede hacerle daño, porque aquí está el Dios del cielo, con nosotros. Y Dios, hoy en estos últimos tiempos, le está dando a entender, al romanismo, a la iglesia católica romana, que si hace dos mil años, clavaron al Hijo de Dios, Cristo dijo, a mí me clavaron, me voy, pero no le dejo solos, enviaré otro, y este que está ahora, el romanismo no lo puede ver, no lo puede clavar, porque Dios es Espíritu, y está con nosotros, Él cuida de su iglesia, Él está con su iglesia, la guía a toda verdad, y a toda justicia. Cuando se dice a la gloria de Dios, este ha sido el azote, este ha sido el castigo para el romanismo, cuántas veces los papas, cuántas veces el Vaticano, el romanismo, ha querido destruir, ha querido detener, a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana evangélica, jamás la detendrá, porque esta obra es de Dios, esta obra es de Dios, este es el pueblo de Dios, y donde está su pueblo, ahí también está su gloria. Recuerdo en cierta oportunidad, estando una vez reunidos, nos llamaron en el seminario, y nos dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que luchar en contra, de la iglesia protestante evangélica, la iglesia protestante, dijo, es como un vehículo sin freno, es como un carro sin freno, que por más que se ha hecho, para detenerla, no podemos detenerla, ha venido arrollando, al que se le pone por enfrente, lo ha ido cogiendo en su seno, y se lo lleva, y tenemos que luchar para detenerlos, a esta obra, a este Dios, dijo un hombre, en los tiempos pasados, y si es de Dios, él sabe cuidar a los suyos, cuando se dicen a la gloria del Señor. Después de la muerte de Cristo, hubo gran persecución a los cristianos, el diablo pensó detener a esta iglesia, a estos que estamos aquí, y esto quiero decirles, que nosotros, no somos una iglesia más, somos la misma iglesia, que Cristo vino a fundar a esta tierra, desde hace dos mil años, aquí está el fruto de Cristo Jesús, el trabajo de Cristo, el sacrificio de Cristo, el sudor de Cristo, y aquí está el martirio de Cristo, lo podemos ver, cuando se dicen a la gloria de Dios, en el romanismo, dijo vamos a detener a la iglesia cristiana, o a los cristianos, los vamos a detener, matando a Esteban, pensaron que la iglesia se iba a destruir, y esa es la falsa ideología, y ese es el problema, de la iglesia católica romana, la iglesia católica romana, ha venido enseñando, y enseña, que la iglesia romana, está sentada, y su base es perro, que cuyo fundador es el papa, que el papa es la cabeza, y el romanismo se equivocó, porque él creía, que esta iglesia, está sentada en la mentalidad, y en las manos de un hombre, mataron a Esteban, Esteban se fue a la tumba, pero la iglesia aquí está todavía, aquí está, porque esta está, en las manos de Dios, está en las manos de Dios, está en las manos de Dios, cuando me dicen, en la gloria de Dios, dijo David, con palabras muy sinceras, con palabras de experiencia, el ángel de Jehová, acampa alrededor, de los que le temen, y lo defienden, cuando me dicen, en la gloria de Dios, en esta hora, ese ha sido de contraste, el romanismo, ha venido luchando, y aún ha pagado, a personas, para que ministros, para que evangelistas, pequen, para que pastores, pequen, con la idea, que la iglesia evangélica, se desplome, pecadores, aparecerán, pastores, se irán, evangelistas, se irán, pero la iglesia, sigue adelante, cuando me dicen, a la gloria de Dios, aquí está la iglesia, en las luchas, y en las pruebas, la iglesia, sigue caminando, alabado sea Jesús, el romanismo, comenzó a exterminar, a destruir al pueblo cristiano, las mujeres, les arrancaban los pechos, les abría su estómago, y le metían gatos vivos, y a pesar de ser mujeres, decían, somos siervas del Dios Altísimo, San Lucas, el médico, murió en Arabia, en una hoguera, Jacobo muere en Jerusalén, María muere en el año 70, en Jerusalén, la hora, se le llega a Pablo, también de morir, nunca, en la historia, hemos encontrado, un hombre, que le tiemblen los pies, que le tiemblen las piernas, que las quijadas, le destaceen, a la hora de la muerte, Pablo, muy sereno, dijo, muy magnífico, está bien, donde pongo la cabeza, de algo estoy seguro, que he peleado, la buena batalla, he acabado mi carrera, pero he guardado la fe, y ahora despega la corona de justicia, cuando me dicen, a la gloria de Dios, mientras que el romanismo dijo, ¿qué pasa? cuando me dicen, a la gloria de Dios, Esteban, siervo de Dios, hablándole, las piedras le caían, piedradas en la cabeza, la sangre cayendo, y es bien sereno, y tranquilo, feliz, sonriente, vio los cielos abiertos, al hijo, sentado a la diesta del padre, y aun a pesar de todo, le dice, padre, no les tomes en cuenta, este pecado, Roma se asusta, pero, ¿por qué? ¿por qué no hay temor? ¿por qué no hay temblor? ¿por qué no siente miedo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque lo que no sabe Roma, es que el que está con nosotros, ya no lo puede clavar por segunda vez, es invisible, y está con nosotros, y él dice, serán probados, los van a entregar en la cárcel, no piensen en lo que van a hablar, porque a la hora que ustedes hablen, no van a ser ustedes los que van a hablar, voy a ser yo el que voy a hablar por ustedes, yo estaré, yo estaré, yo estaré, yo estaré, yo estaré, Apocalipsis 2,10, la clave está, para los cristianos, para las cristianas, sé fiel, sé fiel, sé fiel, sé fiel, y yo estaré contigo, y yo estaré contigo, y yo estaré contigo, eso ha dicho el Dios del cielo, cuando se dice en la gloria de Cristo, al pasar los años, Dios tenía algo inesperable para Roma, aleluya, muere Pedro, muere Marcos, muere Lucas, muere Jacobo, muere Esteban, muere Timoteo, muere Andrés, muere María, la madre de Cristo, y solamente queda gente humilde, pero Dios le dijo a Roma, bebe, haz lo que quieras, quieres la cuerda, toma, cógela, cuando ofendizan a la gloria de Dios, Roma, alán de lazo, y Dios le dice, cógelo, toma, Dios sabía que tenía algo preparado, para ir a dormirmos, cuando me dicen a la gloria de Cristo, y un día, un 11 de noviembre, de mil, novecient, de mil cuatrocientos ochenta y tres, un 11 de noviembre, de mil ochocientos, de mil cuatrocientos ochenta y tres, nace en la ciudad de Islevan, Alemania, un niño, este niño se llama, Martín Lutero, su padre y su madre, muy fieles, al romanismo, Martín es de pequeño, sentía simpatía, por el catolicismo romano, un día, se vino una tormenta eléctrica, muy fuerte, de rayos y rayos, y él tenía miedo a los rayos, y Martín creyó, que ya era el fin del mundo, y que su vida se le terminaba, y él hizo una promesa, y dice, Dios, yo voy a consagrar mi vida, al romanismo, y Dios se lo da a Roma, y comienza este hombre a estudiar, en las mejores universidades, y se prepara, y llega a ser un médico, y un hombre muy principal, dentro de la iglesia católica romana, pero esto no le quiere decir, que él es el fundador, ya estaba en la iglesia de Cristo, pero dijo el Dios del cielo, mía es la venganza, mía es la venganza, se recuerdan ustedes, cuando David, le convenía estar en la guerra, y no fue la guerra, se quedó en la casa, como rey, le convenía estar al frente, pero él se quedó, y dijo aquella mujer, y dijo, quien es esa mujer, es Exabel, es Exabel, la mujer de Urias, se quedó, traiganmela, y pecó, y él siempre siguió tranquilo, a los días, él mismo envía, y la carta con Urias, con Urias, y muere a Urias, y muere a Urias, llega el profeta, le dice, había un hombre rico, tenía muchas ovejas, y vacas, y decidió hacer un banquete, y en lugar de matar una de las de, agarró la única, que tenía un hombre, que él había cuidado, y la había calentado, bajo su seno, que pensás, que mereces, David se indignó, y dijo, ese merece la muerte, pues eso mereces, tú, cuando me dicen, a la gloria de Dios, Pequena tan, si pecaste, pero no hay problema, Dios ya perdonó tu pecado, pero tu hijo, va a morir, va a te pedirse, a la gloria de Dios, Urias se dio, era hijo del Dios Altísimo, y a Dios, le dolió, cuando David, mandó a matar a Urias, pues dijo, Dios mía, es la venganza, ahora le voy a dar, entender a David, que así como a él, le dolió, oígame bien, así como a mí, me dolió, la muerte de mi hijo, le voy a dar, entender, con este siguiente, cuando a un hijo, se lo matan, yo le voy a matar, el hijo a él también, tu hijo va a morir, mi hija es la venganza, ha dicho el Dios del cielo, cuando me dicen, a la gloria de Dios, que sentía Dios, que sentía Dios, cuando veía, que Lucas, Marco, Juan, Andrés, los apóstoles, las mujeres, siérvate Dios, con lágrimas en sus ojos, en la hoguera, Dios lloraba, amén, mientras que los papas, arreglándose los chacales, comiendo bien, bebiendo bien, durmiendo felices, y mientras que usted, iglesia, mientras que usted, iglesia, durmiendo en la catacumba, allá en la montaña, de los cristianos, andando a pie, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, que sentía Dios, piénse usted, que sentía Dios, sentía dolor, ahora dijo Dios, te voy a dar a entender, lo que se siente, cuando se le quita, a alguien muy querido, el Vaticano, Roma, quería mucho Martín Lutero, un hombre honesto, sabio, super inteligente, el doctor Martín Lutero, bendito Dios, y nace, pero hay dos cosas, dos años más tarde, que nace Martín Lutero, nace otro hombre, también, en la República de España, oigan bien, dos años más tarde, de haber nacido Martín Lutero, nace en España, otro hombre, y su nombre se llama, Hernán Cortés, estos dos hombres, juegan un papel, muy importante, en la historia secular, y en la vida religiosa, Martín Lutero, se prepara en la Biblia, y Hernán Cortés, se adiesta en las armas, y pelea, sabe manejar los fusiles, uno nace en Isle, en Alemania, y el otro nace, en España, cuando se dice, a la gloria de Dios, después de eso, Dios prepara mucho, a este hombre, a Martín Lutero, y por allá del año, 1492, fecha en que Cristóbal Colón, comenzó a hacer sus conquistas, en Centroamérica, sus descubrimientos, en Centroamérica, Cristóbal Colón, enviado por los reyes, católicos de España, oíganme bien, Martín Lutero, en esa época, tenía nueve años, a los nueve años, Martín Lutero, comienza él, y llega por vez primera, a un monasterio, y le encanta mucho, la vida del monasterio, bendito sea el nombre del Señor, Cristóbal Colón, se introduce, y entra a Centroamérica, y un 30 de julio, del año 502, llega a la ciudad, de Tegucigalpa, y en el mismo año, el 14 de agosto del año, 1502, Cristóbal Colón, conquista y toma posición, del territorio hondureño, usted me dirá, y que tengo que ver con eso, estamos hablando, el tema es, los secretos del Vaticano, todo esto, tiene que ver con el mensaje, de la palabra de Dios, cuando me dicen, a la gloria de Cristo, la religión católica, romana, tuvo gran fama, ha tenido gran fama, a nivel mundial, tan grande fue hermano, la fama que tuvo, que hasta la reina de España, dijo, quítenme el nombre, el nombre mío, y bautíceme, como Isabel, la católica, cuando me dicen, a la gloria de Dios, ya no quiero, que más me llamen, Sofía, ya no quiero, quiero llamarme, Isabel, la católica, y como era la reina, y el imperio romano, sabía, que estaba ganando, una hada muy fuerte, dijo, la bautizamos, con el nombre, de Isabel, la católica, y el 12 de octubre, de 1492, los judíos, el pueblo cristiano, para esta fecha, estaba siendo torturado, masacrado, porque le decían, tú tienes que adorar, y reconocer, a la iglesia, católica y romana, tienes que venerar, a los papas, el papa, es infalible, el papa, es el fundamento, de la iglesia, los cristianos decían, Pablo les había dicho, aunque hayan muchos señores, aunque hayan muchos dioses, nosotros recuerden, iglesia, le decía a él, que tenemos, uno solo, allá en los cielos, uno solo, allá en los cielos, uno solo, y estas palabras, le quedaron en el corazón, a los cristianos, y cuando le decían, mira, aquí está el Cristo, y le daban un crucifijo, y le decían, aquí está el Cristo, aquí está, aquí está, ellos decían, no, mi Cristo, está en los cielos, cuando me dicen, a la gloria de Dios, pero mientras tanto, yo sabía, que había alguien, que estaba a mi lado, y se llamaba, Cristo Jesús, yo dije, el Señor, el único pecado, por el cual, se me ha traído, hasta este lugar, es por haberte recibido, como el Señor, y Salvador, de mi alma, bendito sea, el nombre de Dios, y me dijo, Arturo Rivera, y dama, me dice, Alcides Márquez, ¿cuánto te ha pagado, la iglesia protestante, a mí la iglesia protestante, no me ha dado, ni cinco, por predicar el evangelio, no me ha comprado, quien me ha comprado, ha sido Cristo Jesús, con su sangre preciosa, bueno, me dicen, a la gloria de Dios, y me dicen, Alcides Márquez, de la única forma, como tú, vas a estar tranquilo, y quieto, es bajo, de nueve cuartas, muerto, yo sé muy bien, que la iglesia romana, le digo, tú, ustedes los romanos, por los causantes, de la muerte, de San Lucas, de Esteban, de Marcos, de Andrés, de Jacobo, de Cristo, de María, y de todos, y serán los míos, también, pero mi alma, está en las manos, del Dios del cielo, del Dios de la gloria, del Dios Todopoderoso, cuando me dicen, a la gloria de Dios, de algo estoy seguro, y de eso, me siento feliz, y le aviso a Roma, que su tiempo, se le está acercando, que su tiempo, se le está llegando, que ya la copa, está vaciada, que ya el vaso, está lleno, está ya en las manos, de los ángeles, y solo falta, que Roma se beba, el cáliz, de la ira de Dios, y antes que caiga, la ira de Dios, sobre ella, escapa, católico romano, y ven a Cristo Jesús, cuando me dicen, a la gloria de Dios, me dicen, a la gloria de Cristo, los secretos del Vaticano, Roma, ha condenado, totalmente, la Biblia, Roma, condenó la Biblia, como un libro, y dijo, que la Biblia, era un libro, perjudicial, y herético, que nadie lo leyera, el latín, no es un idioma, mundial, el latín, comenzó, en forma de dialecto, que se lo inventó Roma, exclusivamente, y es propiedad de Roma, y nadie más, puede hablar latín, a no ser que haya, ciro, o proceda del Vaticano, ¿por qué razón? porque es una clave, para guardar, todos sus secretos, así como antiguamente, por el telégrafo, tal vez ustedes lo saben, había una clave, llamada el tiricrán, que era el telégrafo, contestaba, y le hacían, el tiricrán, no se llamaba, no se hablaba, así personalmente, sino que se enviaba, los correogramas, y el que estaba en el correo, contestaba, en el tiricrán, era un dialecto, tiriricti, tacta, tactaricta, eso quiere decir, en esta hora, estamos reunidos, eso se llama tiricrán, son claves, el latín, Roma, la utilizó, como una clave, de ellos, exclusivamente, de ellos, cuando me dicen, en el nombre de Cristo Jesús, y Roma dijo, desde los tiempos antiguos, ha habido gente, que ha querido ser salva, yo sé que hay hombres, y mujeres, han querido ser salvos, y yo sé que estos amigos, y amigas, que están con nosotros, yo sé que ustedes, quieren ser salvos, amén, yo sé que ustedes, quieren ser salvos, Roma, sabía esto, por eso sucedía, lo siguiente, cuando la iglesia, se reunía, y se paraba aquí, venía el sacerdote, y se paraba al frente, y lo que hacía es, decía, amatus ergus, amatus oribus, amicus totus, tuas parleans, oh, espíritus santus deus, santa meuri nobis, pater noster, cuya sin chelis, santificetur inumentum, alvenia rey nuntum, y la gente, y la gente, el uno y el otro, oíganme bien, sin saber, lo que ahí, se le estaba diciendo, cuando venís en el Señor, la gente, con sed, con sed, con sed, de Dios, sed, de salvación, pero Roma, nunca ha querido, que el hombre, sea salvo, sino que quiera, llevarlo, al infierno, porque sabe, que su final, también será, el infierno, cuando venís en la gloria, de Dios, me dicen, a la gloria de Cristo, en esta hora, glorifican a Jesús, Roma, condenó, la Biblia, por qué razón, la iglesia católica romana, o el Vaticano, ha ocultado, la Biblia, prohibió la Biblia, por qué, porque sabía, que el día, que el hombre y la mujer, leyera este sagrado libro, la palabra de Dios, iba a ser libre, iba a conocer la verdad, y la verdad, lo haría libre, eso dijo Dios, por medio de su palabra, conocerán, la verdad, y la verdad, os hará libre, pero apareció, un homosexual, sacerdote homosexual, oígame bien, en Roma, aparece él, y dice, en lugar de la Biblia, vamos a darle, y es el padre Ripaldi, y le vamos a entender el catecismo, y todo el mundo leyendo el catecismo, y el catecismo dice, hay que pedirle a María, a los santos, el credo a la vez, el Señor Dios Jesucristo, y comienza la gente leyendo el rosario, la novena, la magnífica, que la camándula, que la mandíbula de San Pedro, que los huesos de San Juan, que el no sé qué, que el uno y el otro, mira amigo que me escucha, entre más velas, entre más humo de candela, entre más incienso, entre más crucita, entre más escapulario, entre más locura del diablo, entre más huesos de difunto, entre más mandíbula de San Pedro, más lejos está Dios de ti, acércate a Dios, acércate a Dios, para que Él se acerque a tu vida, acércate a Dios, para que Él se acerque a tu vida, cuando están en la gloria de Dios, bendicen a la gloria de Cristo, Cristo no dijo escudriñando el catecismo, dijo escudriñar mi palabra, pero Roma dijo hay que esconder la Biblia, hasta que vino el Papa Juan XXIII, y el Papa Juan XXIII dijo, no, no es justo, que le neguemos la Biblia a la gente, nos están pidiendo la Biblia, démosela, se reunió el concilio de Trento, el concilio de Letrán, y dijeron se la vamos a dar, pero se la vamos a dar en latín, para que el tono, y el día los sacerdotes decían, quien quiera comprar una Biblia que está, pero estaba en latín, eso servía, no, no servía para nada, cuando bendicen a la gloria de Dios, es como comprarle un carro a un ciego, bendicen a la gloria de Cristo, es como darle tortilla dura, aquel que no tiene dientes, es darle una Biblia en un idioma, que no se puede entender, bendicen a la gloria de Cristo, pero Dios dijo, a través de los tiempos, como dijo Dios, tiene que salir a la luz, tiene que ser predicado este Evangelio, tiene que ser predicado, la iglesia de Cristo surgió, y comenzó a predicar la palabra de Dios, Roma, comenzó a masacrar, a torturar a todos los cristianos, que predicaban la palabra de Dios, Roma, ha mantenido engañado al pueblo inocente, que ha querido, ha deseado ser salvo, miles y miles de gente, que ha vivido engañada, recuerdo, en cierta oportunidad, nos conducimos un grupo de sacerdotes, a la zona de Morazán, vestidos de blanco, con una sotana puesta, por primera vez en mi vida, llegué a un cantón montañita, de jurisdicción de Ocicala, departamento de, de Morazán, y estando ahí, en cierto hogar, comenzamos a reunir la gente, y la gente como nos vio con la sotana, dijeron, los padres vienen, y comenzamos a decirles, tienen que pelear, tomen aquí está el fusil, aquí está la pistola, tomen una de tú, aquí está, aquí está, aquí está, y como era el padre, como era el padre, la gente muy obediente, miles y miles de gente, fracasaron y murió, esto es lo que ha hecho Roma, esto es el producto del romanismo, pero Cristo dijo, yo les traigo vida, yo les traigo paz, yo les traigo amor, yo traigo gozo, yo traigo felicidad, cuando se dice en el nombre del Señor, ha mantenido engañado al pueblo, durante muchos años, engaños como que, en muchas predicaciones lo he dicho, un engaño, así en una cruz, un ejemplo, está esa cruz, en la iglesia católica romana, sobre esa cruz, allá arriba, oíganme bien, hay cuatro letras, una I, una N, una R, y otra I, muchos católicos le dicen, padre, que quiere decir, el sacerdote, se pone, dice, hijo, eso quiere decir, Jesús Nazareno, rey de los judíos, pues mentira del diablo, eso no quiere decir, Imri, no quiere decir Jesús Nazareno, rey de los judíos, Imri, son las siglas de una institución, que el romanismo, que el batizano, que el Vaticano, utilizó, para la santa inquisición, en la I, quiere decir, institución, en la N, nacional, en la R, de un régimen, en la I, impío, institución, nacional, de un régimen, impío, lo dice, esta altura, jamás, cuando me dicen, a la gloria de Dios, los secretos del Vaticano, ha llegado el tiempo, de decirle la verdad, en su propia cara, a Roma, y decirle, que se arrepienta, cuando me dicen, a la gloria de Dios, ha mantenido engañado, al pueblo, con crucitas, con zamblaces, con agua bendita, con rosario, con magnífica, con escapulario, que el escapulario, que las cositas así, no, 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 jamás, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Cristo, la sangre de Cristo, te perdona de todos los pecados, Roma ha mantenido engañado, a la gente, diciendo, que el cura, después de todos los pecados, jamás, él es un fornicario, él es un borracho, él es un fumador, pecador, corrupto, peor, que aquel, que viene, confesarse los pecados, cuando me dicen, a la gloria de Dios, me dicen, a la gloria de Cristo, Roma, amante, ha mantenido engañado, al pueblo, y a Roma, ha llegado la hora, de decirle la verdad, porque la verdad, lo puede hacer libre, la verdad, os hará libre, cuando me dicen, a la gloria de Dios, en esta hora hermano, cuando me dicen, a la gloria de Cristo, el imperio de los papas, la iglesia católica romana, ha reconocido a los papas, como infalibles, como los únicos, como los únicos, hombres fuertes, que nadie, nadie puede tocarlos, a ellos, el imperio de los papas, antes que apareciera, Juan Pablo II, apareció otro, y lo bautizaron, y le pusieron el nombre, como Juan Pablo II, también, pero solamente, fue papa, ocho días, a los ocho días, el papa, Juan Pablo II, pasado, murió, él fue degollado, fue suicidado, quien lo suicidó, el mismo catolicismo romano, el mismo catolicismo romano, ¿por qué? porque no le convenía, que él fuera papa, no, no, estaba su, su sucesor, o en otras palabras, su copastor, que es de Polonia, llamado Karol Guautila, ¿cuál es el nombre del Señor? Polaco, y dijeron, elegimos mal, pusimos de papa, este Juan Pablo, y este no nos conviene, porque ocho días, este día, Juan Pablo II, el difunto, de haber llegado al poder, cuando dijo, ¿por qué no decimos la verdad al mundo? Bueno, se dice la gloria de Dios, digamos la verdad al mundo, digamos la verdad al mundo, ocho días tenía, cuando envió cartas a las iglesias ortodoxas, firmando una amistad, pidiendo comunicación, y él dijo, llamémosle hermano separado, ya no le digamos protestante, ya no le digamos así, digámosle hermano, porque son nuestros hermanos también, entonces dijeron el clero, dijo, no nos conviene, este nos va a tirar al otro lado, hay que quitarlo, lo mataron, lo supo la prensa, no hubo noticias, la televisión, ni cuenta se dio, el escándalo sucedió, hasta cuando dijeron, el Papa, Carlos Bautila de Polonia, está ya en el trono, eso se sorprendió, la prensa se asustó, si ocho días antes, habían sentado uno, y ahí estaba el otro, y qué pasó, se murió, lo enterraron, y se acabó, los secretos del Vaticano, es un monstruo total, Daniel dijo, dientes de hierro, que destruye, que desmenuza, que hace lo que quiere, pero bendita es la persona, que confía en el Dios del cielo, cuando se hablaban de la gloria de Cristo, bendita es la persona, que confía en el Señor, cuando se dicen a la gloria de Dios, en las famosas guerras santas y cruzadas, aún ha querido exterminar al pueblo cristiano, pero la iglesia ha seguido su marcha, porque el libro de Hechos, capítulo 5, verso 39, dice, que esta obra es de Dios, que esta obra es de Dios, y lo que es de Dios, no lo puede tocar el hombre, en las pruebas, y en las luchas, la iglesia ha seguido caminando, cuando se dice en la gloria de Cristo, aquí está, no nos hemos parado, hemos pasado dificultades, hemos pasado pruebas, terrible, quizás tu padre, te ha abandonado, quizás tu familia, te ha dejado, quizás tú estás sufriendo, por tu esposo, quizás tú sufres, por tu esposa, por tus hijos, por tus hijos, por tus amigos, pero sigue adelante, sigue adelante, porque esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, esto va para el cielo, cuando se dice en la gloria de Dios, y estamos llegando a nuestra meta final, no desmaye iglesia, no desmaye iglesia, estamos llegando ya a la meta, ya nos vamos acercando, ya nos vamos acercando, al trofeo de la iglesia, la vida eterna, cuando glorifican al Señor, en esta hora, bendito sea el nombre de Dios, pero Dios tenía algo, inesperable, para los papas de Roma, oígame bien, Dios ha tenido algo inesperado, Roma dijo, ya se murió Cristo, ya no está Jesús, lo dejó solos, se acabó, el problema está, en que Cristo dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos, rogaría a mi Padre, que les envíe otro Consolador, cuando la gloria de Dios, y el que vino la vez pasada, hace dos mil años, la iglesia romana, lo crucificó, y en su homenaje, cada mes de marzo y abril, están recordando su monstruosidad, el gran pecado mortal, que cometieron, clavándole la cruz, y todavía son tan sinvergüentas, oígame bien, que cada año, hacen hasta los pases, así como burlándose de Cristo, así como Cristo caía, así como Cristo lloraba, así como Cristo estuvo en la cruz, pero os digo, dijo el Señor, que tiempo vendrá, que tiempo vendrá, que todo ojo le verá, los que le traspasaron, bueno me dicen a la gloria de Dios, los que le traspasaron, le verán viniendo en los cielos, y desearán una oportunidad, desearán, llorarán delante de Dios, entonces dirán, monte, cubrinos, piedra, cae sobre nosotros, pero nada de escape, porque viene el Rey del Rey, señor de señores, con la iglesia, que ha sido redimida, por la sangre de Cristo, hoy está acá, hoy está acá, hoy está allá, hoy está allá, hoy está allá, hoy poder de Dios, ay santo, santo, dijo Dios, y al que le esté enviado, fácilmente lo capturaron, fácilmente lo agarraron, Roma, la iglesia romana, lo clavó fácilmente, pero el que ahora está con nosotros es invisible, es invisible, no lo puede tocar, no lo puede tocar, no lo puede tocar, aquí está, oh santo poder de Dios, aquí está en esta noche, con una gloria a Dios, aquí está, porque es indosible, es invisible, él se mueve, él se mueve, él se pasea, su gloria se siente, cuando siente la gloria de Dios, cuando siente la gloria de Dios, la gloria de Dios, él se mueve, él se mueve, él se mueve, él se mueve, bendiga, huesca y ar Head, y espirita, anda aquí a la gloria, oh poder de Dios, aleluya, 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 oh santo santo, santo es tu nombre Jesús solo crees aleluya oh santo 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 es tu nombre Jesús solo crees todo es posible para ese Dios poderoso solo aleluya una vez más solo solo aleluya todo todo es posible para el Dios de los cristianos ese Cristo de poder solo dígale usted iglesia y amigo Señor creo aleluya, aleluya aleluya oh santo siento la presencia de Dios aquí que aquí oh santo solo ay ay aquí señor yo creo si señor si señor si señor si señor yo creo aleluya aleluya todo es posible todo es posible solo cree señor yo creo aleluya si señor amén aleluya aleluya si aleluya 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 si señor aleluya 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 no aquí hay una persona aquí está un hermano yo no sé si es hermano amigo está aquí está aquí está tienes tus riñones están dañados hay una persona que está dañada de los riñones levántese por favor pase adelante el señor el señor quiere sanarlo donde está hay una persona aleluya donde está esta persona gloria a dios quien es una persona hay una persona aquí aleluya que sus riñones están dañados gloria a dios donde está aleluya yo no sé si es hombre o es mujer pero dios quiere hacer algo pase adelante donde está esta persona solo creer aleluya aleluya y está aquí esta persona aleluya aleluya yo sigo viendo una persona que está enferma de los riñones aleluya pase el señor quiere sanarla venga vamos a orar yo no sé donde está pero sigo viendo esta persona aleluya bendito dios dios te bendiga hermano arrodillate aleluya ora a tu dios ay aquí alaya oh si vaya aquí hasta oh 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 poder oh poder oh poder oh poder poder oh poder en esta hora 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 aleluya 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 gracias por sanar 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 dígale gracias iglesia gracias por sanar milagro poder de dios poder de dios poder de dios Aleluya, 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 Aleluya Oh Santo, Ay, Sanaya Ay, Sanquí, Alaya, México Oh Santo, yo lo creé Yo lo creé Todo es posible Amigo que me escuchas Tú tienes dificultades, tienes problemas Yo te presento al médico por excelencia Ven, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en esta noche Póngase de pie Los que quieran ser salvos Los que quieren aceptar a Cristo Aleluya, levántese ¿Quién quiere aceptar al Señor? ¿Quién quiere en esta noche aceptar a Cristo? Como el Señor y Salvador de su vida Que quiere entregarle su alma, su cuerpo y espíritu Cuanto de pie, ven Ven, Dios te bendiga Dios te bendiga a este hombre que viene pasando Una persona más Una persona más ¿Quién más quiere pasar? ¿Quién más quiere pasar? Ay, la que araya Si señor, yo te llamo en el nombre de Jesús Aquí está Cristo Aquí está el poder de Dios ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Levántese, levántese Ujieres, ayúdenme allá a los amigos Gloria a Dios ¿Dónde está otra persona que quiera pasar? Aquí, aleluya, acercando a Cristo Venga, rápido, 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 rápido Estamos viviendo las últimas horas Los últimos minutos Aleluya La venida de Cristo se acerca La venida de Cristo se acerca Aleluya Un evento Magnosia Proxima Y los ojos Aleluya Sí, Señor Aleluya Esta va a ser una noche de sanidad Noche de liberación Aleluya 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 Ven, vamos a orar Ven Tú, acepta a Cristo Esta es tu noche, levántate Ven acá Sé valiente Sé valiente, llévate a Jesús Ven, ven Cristo te llama El hermano El hermano te va a ayudar Ayuda al hermano Aleluya Hay fuerza del diablo Hay fuerza del diablo Quiero orar por ti Quiero orar por ti Esta es tu noche, ven Llévate a Jesús, ven Esta es tu noche oportuna Noche de salvación Noche de liberación Cristo quiere salvar tu alma Entrega a Dios, entrega a Jesús Jesús, viene Jesús, viene Aleluya Jesús Siento de Dios llamarte Siento de Dios Orar por ti Aleluya Ponte de pie Amigo Esta es tu oportunidad Ven Quiero orar por ti Que el reloj De los tiempos Anuncia Que Aleluya ¿Dónde está otra persona más? ¿Dónde está alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué quieren esta noche? Él Vivirá De por vida No te quedes al sufrimiento de Roma Abandona el romanismo Deja el romanismo Y conviértete en esta noche Al cristianismo Aleluya Gloria al Señor Jesús